Una feliz noche para toda la gente de Master Fanatico y estamos aquí exactamente en el Hotel Hicton con Diana Otala, la gerente exactamente de Belcueg. Y quisiera saber exactamente a todos los televidentes qué es lo que quieren saber sobre la parte deportiva, toda la información que necesitan. Tenemos nuestra gerente acá que nos va a hablar sobre el tema más a profundidad. Diana, buenas noches para Master Fanatico y para el canal a su amigo de televisión. Buenas noches amigos de Fanatico. Les quiero contar que, bueno, Bedfair llegó a Colombia en mayo para quedarse. Estamos trabajando para darles el mejor contenido. Siempre encuentran una universidad de eventos para apostar y adicional a eso tenemos nuestro streaming. Ustedes pueden ver en vivo todo lo de la NBA y todas las ligas de fútbol y al mismo tiempo ver el partido. Solo ingresando a www.bedfair.com.co y registrarse. Diana, quiero que le envíes un saludo rápidamente exactamente al canal, a su amigo de televisión y a Master Fanatico que siguen tu carrera profesional y están pendientes a todas las actividades profesionales en Colombia y a nivel internacional. Yo les mando un beso gigante, así, un abrazo espichadísimo.